¡Hola, hola! Muy buen día, ¿cómo estás? Soy Lineth y es un placer estar aquí con ustedes hoy. Hoy me voy a poner un aceitito muy especial que es de mi colección Daily Divine. Bueno, Daily Divine es el aceite de la colección, se llama Destiny y me encanta esta colección. Les voy a hacer un videito para platicarles de eso. Así es que hoy me voy a poner este aceitito que es una mezcla de aceites esenciales y que es pues especialmente para hacer así un protocolo. Un protocolo de bienestar, un protocolo donde tú puedas enfocarte hacia lo que quieres lograr en la vida. Me encanta, ya les estaré platicando más de esta colección. Pero bueno, por lo pronto me pongo mi aceite de Daily Divine que está divino, como su nombre lo dice. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, pues estoy aquí para platicarles los 5 errores más comunes al utilizar aceites esenciales. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal porque tengo más de 350 videos donde te voy a enseñar cómo utilizar los aceites esenciales de la manera correcta, de la manera divertida, pero sobre todo de una manera súper fácil. Así es que suscríbete a mi canal y dale like a esos videos y guárdalos ahí en tus folders para que siempre puedas tener acceso a ellos cuando quieras una receta, ¿ok? Pues bueno, el primer error, no es tan en orden de importancia, pero el primer error más común de los aceites esenciales es comprar aceites esenciales en el súper, en el TJ Maxx, en el Walmart y en tiendas de autoservicio. Esos aceites no son puros, esos aceites han sido adulterados con muchísimos tóxicos y químicos que no quieres en tu piel, no quieres poner en el difusor porque no los quieres inhalar. Cuando nosotros inhalamos un aceite, nos llega hasta el cerebro y hasta nuestro sistema límbico. Entonces es súper importante que no estés inhalando cosas tóxicas. Yo, por ejemplo, ahorita en mi difusor puse mi aceite esencial de Christmas Spirit que me encanta. O sea, no nomás es para Navidad este aceite y este aceite hace que fortalezca el sistema inmune de todos los que estamos inhalando este aceite. Todos los aceites tienen un propósito. Pero si tú utilizas aceites esenciales de mala calidad o que venden en Amazon, en Mercado Libre, etc., la verdad es que si ves la diferencia entre un incienso que venden en Mercado Libre o en Amazon y el incienso que tiene Young Living va a ser, pero la diferencia va a ser enorme en precio. ¿Pero por qué? Porque uno sí es puro y otros son adulterados. Y tienen quizá una gota de incienso puro y lo demás lo rellenaron con quién sabe qué. Entonces, de verdad, el primer error de usar aceites esenciales es comprar aceites esenciales de mala calidad. Así es que, por favor, investiga muy bien. Young Living es la única que tiene sus propias granjas y que estos aceites esenciales son sumamente puros. Así es que mucho ojo con eso, ¿ok? El segundo error más común que hay es no diluir los aceites esenciales. Ahorita, como vieron que yo me puse mi Daily Divine, que me lo puse directo, bueno, yo estoy súper acostumbrada a los aceites esenciales. Yo sé que aceites esenciales me puedo poner directamente en mi piel y que aceites no me puedo poner directamente en mi piel. Como, por ejemplo, yo no me puedo poner directamente en mi piel orégano. ¿Por qué? Porque me quema la piel, incluso me la deja roja. Entonces, si yo me voy a poner orégano en mi piel, bueno, dirías, ¿para qué te quieres poner orégano en tu piel, Linette? ¿Para oler a pizza? No, no es para oler a pizza. Es porque es súper bueno para eliminar las verrugas, por ejemplo. Pero yo no me lo puedo poner directamente porque realmente me quema mi piel, me la deja roja. Entonces tengo que correr por la lavanda. Entonces, de verdad que debemos de tener mucho cuidado con los aceites esenciales. Los aceites esenciales que son puros y si tu piel es muy sensible o la piel de los pequeños siempre es más sensible, entonces tienes que tener mucho cuidado y hay que diluir. Hay que diluir con aceite portador. Un aceite portador es un aceite grasoso, como un aceite de coco o un aceite de almendras, de aguacate, etc. Y de esta manera lo puedes poner en tu piel sin problema. Entonces, un error muy común es no diluir los aceites esenciales puros, ¿ok? El tercer error más común es no usarlos constantemente. ¡Claro! Que tú dices, bueno, pues yo me voy a poner, déjame ver que tengo aquí a la mano. Yo me voy a poner, no sé, a ver, me voy a poner vetiver para la concentración, por ejemplo. O clarity para la concentración. Y, pues, me lo puse una vez y, ah, no, no me funcionó. No, pero es que me lo puse y no me funcionó. Bueno, pero es que lo tienes que usar constantemente. Si te quieres concentrar y estás con tu mente en otro lado, pues, ¿qué crees? Hay que usarlo constantemente para que puedas lograr mayor concentración. Y me lo puedo poner aquí en sienes, me lo puedo poner detrás de las orejas, me lo puedo poner en la nuca. Y lo puedo poner en el difusor también. Ay, me encanta vetiver. Entonces, estos, estos aceites los tienes que usar constantemente. Es decir, tengo congestionada la nariz y no puedo respirar. Y ya me puse RC, ya me puse Raven, ya me puse Breath Again, ya me puse, eh, o algún aceite. El que tengas para respirar mejor. Te lo pusiste una vez, pero no respiro mejor. No, pues, es que hay que ponértelo varias veces. Te lo puedes poner en el puente de la nariz, te lo puedes poner en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies. Pero tantas veces como tú necesites. Son aceites naturales que hay que usarlos constantemente para que funcionen. Entonces, es un error muy común, es usarlos una vez y ya. Creer que por eso te van a servir. Entonces, no, hay que usarlos constantemente. Error número cuatro. El error más común que puede haber también es no cerrar correctamente tus aceites esenciales. ¿Qué pasa si yo, pues, abro mi aceite y luego lo cierro y, pues, nomás lo dejo así? Si vieron, no le, no le tallé a la tapita, no le apreté bien a la tapita. Si yo lo dejo tantito abierto, ¿saben qué va a pasar con este aceite puro? O sea, con los aceites de John Levin se te va a evaporar. A mí me ha pasado, mi mamá tiene un problema en su mano y no tiene mucha fuerza, entonces, si ella deja los aceites abiertos, se le evapora. Me ha pasado, me ha pasado con lavanda, se me han evaporado. ¿Por qué? Porque no se cierran completamente y, entonces, pues, eso sucede con los aceites esenciales. Está tan viva la planta aquí que se evapora si no lo cerramos bien. Otra manera en que los aceites también se nos pueden acabar o pueden perder sus propiedades es si tú los dejas, por ejemplo, al lado de la ventana y todo el día le está dando el sol y el calor, eso es súper malo también. Si los dejas en el carro y todo el día están expuestos al calor, al sol, eso también es súper malo. Entonces, es un error que cometemos muy común. Entonces, no los dejes mal cerrados y no los dejes expuestos al sol. Y hablando de expuestos al sol, llegamos al error número cinco. Que te manche la piel un aceite. ¿Cómo es eso? Bueno, existe la palabra fotosensibles, que significa que hay aceites que son muy sensibles al sol en tu piel. Por ejemplo, los cítricos. Los cítricos, como no te exprimirías un limón en tu mano o una naranja y sales al sol porque te va a manchar, bueno, esto es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Si tú utilizas algún aceite esencial que contiene algún cítrico y sales al sol, te va a manchar, te puede manchar. No te va a manchar de seguro, pero sí puede ser una posibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo me puse este aceite ahorita de Daily Divine, que esta es una mezcla de aceites esenciales porque no hay una planta que se llama Daily Divine, sino que es una mezcla de aceites esenciales, ¿qué pasa? Yo tengo que saber qué aceites tiene esta mezcla para saber si yo me lo puedo poner como me lo puse y salir al sol. ¿Ok? O bien, a lo mejor sí tiene fotosensibles, pero no voy a salir al sol, entonces pues no hay ningún problema. Pero, yo siempre me fijo, si es un aceite que es fotosensible, sencillamente lo que hago es que me lo aplico detrás de las orejas y listo. O si es en la noche, pues ya no hay ningún problema porque ya no hay sol. Pero sí es súper importante que, por ejemplo, haya aceites como, que son muy comunes como Stress Away, Pissing Calming, bueno, estos que son mezclas de Stress Away y Pissing Calming, traen cítricos, contienen cítricos. Y son aceites que se usan comúnmente varias veces al día para que te funcione, como hablábamos de la consistencia. Y entonces, pues si sales al sol, te pueden manchar. O en los pequeños, si los usamos en nuestros pequeños, pues también los puede manchar el sol. Entonces es súper importante que tomes en cuenta lo de los aceites fotosensibles y que no salgas al sol con ellos para que no te vayan a manchar tu piel. Mucha gente dice, oye, pero es que como le hago, es que me puse limón y me manchó la piel. Es por eso. Es por el sol y por lo fotosensibles que son. Aplica lavanda. En este caso, lavanda o incienso si ya te pasó. Bueno, pues estos son los 5 errores más comunes que se pueden cometer al usar aceites esenciales. Espero que te sean de mucha utilidad y comparte este video a los que les pueda servir también esta información para que no cometan estos errores. Les mando un beso bien grande y que tengan un lindo día. Bye. Chau.